Todos hablan de ella y esta vez no es por un ampay con un famoso cantante, ni por pelearse con chicos realices. Evelyn Vega está pasando por el peor momento de su vida. Su amiga y abogada Carla Viso confirmó que la ex bailarina se encuentra tras las rejas en una cárcel en Estados Unidos, por presuntamente llevar en su equipaje unos 20 mil dólares falsos. Efectivamente está siendo ella ya judicializada en Miami-Dade, en la cárcel federal de Miami, y es que efectivamente el 17 de julio, qué lamentable, Evelyn fue detenida y tiene un abogado que en Miami, no me precisan si es en el aeropuerto, pero fue en Miami-Dade. Precisó que fue pasada a la corte por un proceso criminal de falsificación de monedas. Evelyn está enfrentando un proceso criminal y ella tiene el derecho a la duda. Doctora, ¿ella venía siendo seguida desde el 2015? ¿Hay esa información? Es la información que arroja el sistema que yo he consultado, que hay una investigación previa. El mínimo es de cinco años, el máximo no llega a sobrepasar los 20. Aunque fue detenida el 17 de julio, este grave hecho recién salió a la luz justo el día de su cumpleaños, 11 de agosto, y es que la conocida en nuestra farándula como la Reina del Sur acaba de cumplir 38 años. Además, se hizo pública esta foto tras ser detenida en Estados Unidos, donde luce un rostro desencajado y triste, expresiones que no son habituales en ella ante las cámaras. Como sabemos, Evelyn Vela es un personaje polémico y es la confidente de su inseparable amiga Melissa Club. La Reina del Sur fue también una de las bailarinas en el exitoso programa La Movida de los Sábados. En aquella época, su imagen era completamente distinta. A ver, chicas, te muestran cómo bailan. Ahí están, pronto, La Gran Movida. También postó para el diario El Trome. Uno de sus ambáis que pasaron fronteras fue con el famoso cantante mexicano Cristian Castro. Ambos fueron captados dándose un apasionado beso, como despedida luego de la gira del artista en Perú. Evelyn Giselle Vela Venegas es dueña de un restaurante en Ica y tiene una marca de ropa. Además, tiene tres hijos de 16, 11 y 5 años. Esta vez Evelyn Giselle Vela deberá seguir un proceso en Estados Unidos para demostrar si es inocente o no en este grave delito por el que se le acusa. Gracias. Gracias por ver el video.